Muy buenas chicos, si queréis conocer las habilidades de Arcángel y Nemesis, además de las habilidades de despertar del Red Hulk en su saga, pues no paráis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Karne, si os ha gustado la primera vez aquí, no lo deis, dadle a la botón de suscripción, que va a aparecer por aquí, por la esquinita, y a la campanita de notificaciones para que os hagáis un cada nuevo vídeo, entonces me traeos las últimas novedades. Y bueno, estábamos esperando este vlog para el viernes, yo esperaba que fuera el vlog de la semana, pero creo que va a ir de las otras datamets que tuvimos, ¿no? del equipo de Renacimiento, y hoy, o más bien ayer, tuvimos por sorpresa este vlog de Arcángel y Nemesis con sus kits, su historia y todo lo que vamos a poder saber de ellos, ¿vale? Tenemos ya todas sus habilidades, si bien no tenemos las estadísticas, con lo cual no sabemos cómo de rápidos, cómo de fuertes o cuánta vida tienen, ¿vale? en comparación con el resto, esto ya lo veremos en los vídeos de pros y cons cuando lleguen los personajes, ¿vale? No sé dónde vamos a empezar, voy a leer un poco las partes, ya sabéis, importantes, ¿no? Arcángel y Nemesis, hoy miraremos a la muerte a los ojos porque vamos a echar un vistazo a Arcángel, el jinete de muerte de Apocalipsis, y a su nuevo compañero de batallas, Nemesis. Arcángel liderará el equipo de la semilla de la muerte que reinará sobre los carriles de las incursiones. El escuadro está compuesto por Bestia Oscura, Magneto, Psylocke y Nemesis. Veamos qué nos deparan los dos nuevos personajes de la semilla de la muerte, empezando por el jinete muerte. Aquí nos van a contar la historia de Ángel, Arcángel, con lo cual esta parte la voy a obviar, ya lo veremos si hago un short del personaje, que seguramente sí. Y nos dice que como artificiero, que lidera el equipo de la semilla de la muerte, Arcángel tiene estadísticas altas de daño y de concentración. No solo es capaz de infligir mucho daño a los enemigos con sus ataques, sino que el ángel caído, su habilidad pasiva, es capaz de llevar la batalla a su propio territorio. Al morir un enemigo, ataca al enemigo con las heridas más graves, reduce la barra de velocidad de todos los enemigos y en las incursiones se protege con una barrera. Cuando luchéis con el equipo de la semilla de la muerte, al enemigo le faltarán turnos. Pese a que Arcángel es un artificiero, también posee elementos de apoyo en su arsenal. Al matar, genera energía y habilidad para todos los aliados de la semilla de la muerte, y con golpe crítico de un aliado, recupera salud y se la devuelve a los aliados de este escuadrón. Por si fuera poco, el jinete también otorga armadura y probabilidad crítico adicionales a los aliados de la semilla de la muerte. Pues es un buen resumen, es un buen resumen del kit de Arcángel. Si bien, pues bueno, sí que es verdad que las cosas no son tanto como las dicen, ¿no? Es importante ver los porcentajes de barra de velocidad, cuánta energía da. No es lo mismo que sea uno para todos que uno a random, con lo cual ya veremos qué tal. En cuanto a rasgos, vemos que es villano, ¿vale? Podría haber sido héroe, podría ser villano, puede ser cualquiera de las dos. En el Red Hulk lo pusieron como héroe, cuando para mí es más villano, mientras que en Arcángel le pusieron como villano, cuando para mí es más héroe. Pero bueno, es un poquito así como han querido hacerlo. No está mal, ¿eh? Porque villanos tenemos muy pocos villanos en el juego buenos. Entonces, esto de cara a futuros eventos que nos pidan villanos, pues mira, tener Arcángel por aquí no nos va a venir mal, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar por la pasiva, ¿no? Que claro que dice mucho el personaje, la vemos que es una pasiva larga, con lo cual hasta ahí bien. Dicen que al caído, habilidad pasiva, al matar, genera una energía de habilidad para sí mismo y todos los aliados, con lo cual guay. Es uno para todos, cada vez que matas a alguien. Pero digo que claro, que te llegue a matar él, con lo cual necesitaremos que tenga buen daño o dejar los enemigos así, yo que sé, con un puntito de vida, ¿no? Para que los remata Arcángel y ganemos energía. Creo que puede ser un poquito la clave. Al morir el enemigo, esta parte ya sí que es verdad, que no hace falta que lo mate él. Ataca al enemigo con las heridas más graves, esto puede matar a otro, sí que es verdad. Ignora la projeción y el sigilo, inflige 200 penetrante. Hombre, el penetrante está bien porque ignora la armadura de los enemigos. Reduce la barra de velocidad de todos los enemigos en un 10. Eso está muy bien, eso cada vez que muera alguien. O sea, hay minions, hay minions, destrozas a los minions, a lo mejor ha ganado 30. 30 de barra de velocidad que les has quitado a ellos. En las incursiones en su lugar reduce un 25%, o sea, con lo cual lo que he dicho de 3 minions que matas, pues imaginaros, es un 75% que les quitas. Muy bruto. En las incursiones se protege una barrera equivalente al 10% de la salud máxima de este personaje. Cada vez que muera alguien, con lo cual no tiene que matarlo, ya hemos dicho. Lo de matar es simplemente para el tema de la energía. Y qué más, con golpe crítico de este personaje, un aliado de la semilla de la muerte recupera y devuelve a todos los aliados de la semilla de la muerte un 3% de la vida máxima de este personaje. Bueno, a ver, un 3% no es mucho y este personaje se ha dicho que tenía mucha concentración y mucho daño. Con lo cual no espero que tenga mucha vida, esto puede ser al final como la pasiva que tenía Kitty Pryde que no hacía prácticamente nada. Con lo cual veremos. A ver, es un jokinete, es un legendario. Entiendo que las estadísticas, aunque sean las mejores, daño y concentración, que estén en el top 5 o top 10, las otras no estarán muy abajo. Porque al final estos personajes suelen ser muy, muy buenos. Pero bueno, no esperemos que cure mucho. No obstante que el que sea con golpes críticos ya hace que la mecánica que decíamos con la bestia oscura, que es hostigadora y que va a hacer asistencias a todos. Entonces, esta mecánica del triple ataque, poner a todos atacante y a la bestia oscura hostigador, pues quizás, quizás tenemos que cambiarla. Quizás tengamos que ver muy bien a quién podemos atacante y a quién podemos incursor, ¿no? Si esto va a depender un poco las curas del equipo. Aunque da el apoyo que es Nemesis, que espero que cure con drenaje, como os dije yo en los directos y en vídeos anteriores. Esto que haga un robo porcentual de vida, como hacía Minerva, cosas así. Bueno, veremos ahora cuando veamos su kit. También va a dar un trade de ponente de armadura y de crítico, tanto para él como para su equipo. Sin más. Bueno, la pasiva está muy bien, hace un montón de cosas, ¿no? Tanto quitar barra de velocidad, como darle barrera a él, como hacer daño extra, como dar energía. Me parece muy completa la pasiva y me gusta mucho. El tema de los críticos me ha desvirtuado, pero por eso ya os dije que no pusierais todavía los ISO 8 azules a los miembros. Yo por eso, en principio, atacante me cuadra muy bien para Magneto y Scylok hasta ahora. Pero claro, ya con esto, Magneto puede cambiar a incursor, con ese ulti con el que arrancamos todos los combates. Con lo cual, ya veremos, ya veremos el tema de los Scylok como queda. Vamos a ver el resto de habilidades. Alas de la ira, habilidad básica, ataque al objetivo principal y adecentes, 300 de daño, aplica 2 hemorragias. Muy simple. En las incursiones aplica 2 de hemorragia adicional al objetivo, con lo cual 4. No está mal, no está mal. Y si la has puesto atacante, ataque especial de ISO, podría ponerle incluso más. Pero bueno, eso no lo vemos aquí, con lo cual no sabemos lo que era. Esta que no se puede contraatacar, ¿vale? Tormenta de Scylok, esto tirará, entiendo, las plumas metálicas de sus alas. Coste 4 del 4, podría ser habilidad de primer turno. Pero vemos aquí la ulti, es tras de 3, con lo cual podremos elegir la que queramos. Elimina 3 de sus efectos negativos y de todos los aliados de la semilla de la muerte. Con lo cual, esta quizá hay que reservarla, porque es un dispel para todo el equipo. Otra, la subida de ataque a sí mismo de todos los aliados de la semilla de la muerte durante 2 turnos. Ataca al objetivo principal y adecentes, inflige un 330 de daño. Y segundo objetivo, bloquear ataque en realidad un 20% de la barra de velocidad del personaje. Uff, esto de los bloqueos, telita, ¿eh? Imagínate que, porque es la principal y adecentes, si han repartido por ahí desvíos, quien sea. Por ejemplo, una María Gil, por ejemplo, que coloca desvíos y tal. O un Capitán América Sam, que creo que también ponía. Pues oye, haces esto, imagínate que pegas a... Me lo invento, 4 con desvíos. Es un 80% de barra de velocidad que ha ganado el personaje, ¿eh? Está muy tocho. Al matar, aplica baja de ataque a todos los enemigos durante 2 turnos. Con lo cual, esta quizá hay que guardarla para rematar a alguien o para dispelear. Es un poco lo que veo. Veo que hace muchas cosas, pero veo que es muy clave. Y el coste de energía es relativamente alto. Es 4. Se ve que este equipo gana energía gracias a cuando este señor mata. Pero creo que hay que elegir muy bien a quién matar con este personaje. Y obviamente las estrellas rojas van a ser, pues, muy importantes. Ángeles terminado, habilidad ulti, coste 3 de 3. Transfiere todos los efectos positivos a la provocación y regeneración del objetivo principal a sí mismo. ¡Wow! Y convierte 3 efectos positivos aleatorios en negativos. Me parece que está bastante bien. Es decir, una transferencia, es decir, que el tío se va a bufar con todo lo que tuviera el rival. Lástima que es transferencia, no elimina. Esta me ha gustado que hubiera eliminado. Luego, pues, sí que hubiera que convierte 3, pero me gustaría que transfiriera a todos y convirtiera a todos. Eso es decir, sea más bestia. Pero quizás se lo guarden para su habilidad de despertar cuando sea jinete de la muerte. Muy seguramente pueda pasar esto con alguna de las habilidades. Ataca al objetivo principal, inflige 700% penetrante, con lo cual es un nuke. Un nuke en toda regla por solo 3 de energía. Y creo que esta habilidad la han utilizado bastante para matar. En las incursiones, al matar, aumenta la duración de todos los efectos positivos y de todos los aliados de la sí misma muerte en más 1 hasta un máximo de 2. Con lo cual, todo lo que acaba de copiar, lo vamos a aumentar un turno más. Con lo cual, va a estar bufadito un buen rato. Hasta que no se puede contraatacar. Creo que ninguno de sus ataques se puede contraatacar. Con lo cual, bueno, buen kit, si bien es muy enfocado en el daño y en matar. Con lo cual, dependemos de que este personaje tenga, pues, muy buenas estrellas. Sacarlo a buenas estrellas en el periplo de la muerte. Y veremos, veremos cómo sale. Porque sí que es verdad que una Morgana a pocas estrellas, una Rogue a pocas estrellas, ya hacen sus habilidades. Pero este señor va a ser muy dependiente de que obtengamos a buenas rojas. Con lo cual, veremos. Sí que es verdad que no tiene ninguna habilidad definitivísima. No tiene ninguna habilidad de campo de batalla que yo pensaba que iba a tener. No sé, un poco la Cluster. Un poco decepcionante en algunas cosas. Me mola mucho la pasiva. De cara a incursiones me parece brutal. Pero fuera de incursiones no sé cuánto uso va a tener. Porque en arena sí que es verdad que mejorará al resto de jinetes con el daño. Pero, como digo, con tres estrellas creo que no será viable. Con lo cual, bueno, habrá que verlo. Vamos a pasar a Nemesis. Nemesis, como seguramente no conoce la historia, pues bueno, básicamente es el hijo de Apocalipsis. Lo criaron en soledad para que Apocalipsis no lo matara. Tiene poderes de que roba la fuerza vital de la gente y lo convierte en rayos de plasma. Y poco más. Es el apoyo de la semilla de la muerte, pero no es un apoyo al uso. Para Nemesis, la mejor defensa es un buen ataque y todos sus ataques roban salud al enemigo. La redistribuyen entre los aliados de la semilla de la muerte, ignorando el bloqueo y curación. Con lo cual, algo muy parecido a la ulti de Minerva. Armadura inquebrantable. Soledad pasiva. Otorga daño adicional a los aliados de la semilla de la muerte, rellenando la barra de velocidad de Nemesis. Y lo otorga una subida de velocidad cuando el aliado del escuadrón se reduce por debajo del 50. Con lo cual, no parece que va a tener una cura al uso, sino que va a ir curando un poco pasivamente con los ataques que haga. Un porcentaje entiendo que esos ataques irán a su equipo y ya está. Con lo cual, más nos vale tener el equipo bien protegido. Porque tiene pinta de que si necesitamos que no lo levanten a alguien rápido, van a ser parecidos en este caso como a los biónicos. Que se van a ir curando lentamente. Los ragos son villanos global mutante apoyo y semilla de la muerte. Con lo cual aquí nada que comentar. Son los que esperaba de él. Pasamos, como siempre, a la pasiva, que no es muy larga. La verdad, es más una habilidad de liderazgo. Con lo cual, el personaje en sí, quizás sea más barato de subir en 4C4. Otorga de 30 de daño. Le da 30 daño a su equipo. Reduce un 30% de la armadura de todos los enemigos con hemorragia. Recordad que casi todos los miembros del equipo ponen hemorragias. Arcángel, hemos visto que ponía hemorragias con la básica. La amiga Psylocke creo que también ponía hemorragias. Y si no recuerdo mal, la bestia oscura también ponía hemorragias. Con lo cual, bueno, si hay muchas hemorragias por ahí repartidas, va a reducir la armadura de sus enemigos que recibirán más daño. Si bien Arcángel ya hemos visto que con daño penetrante lo va a ignorar un poquito. Pero para el resto, que haga más daño, está bastante bien. Porque esto aumentará el daño que les hacemos a los enemigos. En las incursiones, al aparecer, otorga la subida de defensa a sí mismos de todos los aliados de la semilla de la muerte durante dos turnos. Con lo cual, está protegido todo el equipo. Está muy bien. De cara a que no sean muy rápidos. Aunque supongo que Magneto da bastante velocidad. Si no recuerdo mal. Con lo cual, deberían ser más o menos rápidos. Pero ya veremos. De todas maneras, esto simplemente viene bien para que estén protegidos y no sean guanshoteados en las dificultades más tochas. Cuando la salud máxima de este personaje, un aliado de la semilla de la muerte, se reduce por debajo del 50%, rellena la barra de velocidad del personaje un 30% y obtiene una subida de velocidad. Esto entiendo que es para que llegue rápido su turno, pueda golpear a sus enemigos y curar un poquito al equipo. Si bien ya hemos visto que no creo que cure demasiado. Si también le quiero hacer una cura lenta, estilo los biónicos. Quizá un poquito más que los biónicos porque la cura de mi visión es un poco parecido a lo que hace Arcángel. Es un 3%, un 4%, no es mucho. Espero que este hombre cure más. Más chivado que sí. Exo puñetazo, la vida básica, ataca al objetivo principal y adyacentes, inflige 240 daño, roba un 5% de la salud de cada objetivo y la redistribuye entre sí mismo y todos los aliados de la semilla de la muerte. En luz de bloqueo y curación. Con lo cual exactamente como Minerva, es un 5%, no es demasiado, pero si a este hombre le ponemos a atacante, es ya un 10. Ya es un 5 y otro 5, oye un 10% de toda la vida. Si vea que es la vida que le has quitado a un enemigo y la has redistribuido. Con lo cual, si realmente le has quitado un 10% y lo estás distribuyendo entre 5 personajes, es realmente un 2% lo que estás curando a cada personaje. Y también depende a quién pegues. No es lo mismo un 10% de la vida de Hulk que un 10% de la vida de Rescue. No es lo mismo. Con lo cual, ya veremos, ya veremos. Hay que probar el equipo y la verdad es que no me gusta que sea tan poco porcentaje. Prefiero no curar el uso, sinceramente. Si vea que con esto nos libramos de bloqueo de curación. Nos importa cero. Está lleno de bioenergía, habilidad especial, coste 3 de 3. Me gusta que sea un costecito bajo. Ataca a los últimos principales y adyacentes por un 250 daño. Roba un 10% de salud de cada objetivo. Y la de redistribuir entre sí mismo y todos los aliados. El uso de bloqueo de curación. Esto es otra cosa. Porque esto sí que es una cura más tocha. Podemos pegar, si hay muchos enemigos. Aquí lo suyo yo creo que es elijamos donde más enemigos haya. Que haya 5 o haya 6. Y si estamos quitando un 10% a 6 enemigos. Vale, eso ya sí es una cura decente. Porque ahí ya estamos curando a cada uno de estos personajes un 10% como mínimo. Más si hay 6 personajes. No obstante, como digo, puede variar que la vida de cada personaje. Como acabo de decir, no es lo mismo unos personajes que otros. Que haya minions. A los minions no van a dar prácticamente nada de vida. Con lo cual habrá que verlo bien. Y esto obviamente hay que guardarlo para cuando haya muchos enemigos. Transfiere además todos los efectos positivos a un arcángel aliado no invocado aleatorio a sí mismo. Vale, guay. Esto es un poco lo que hemos visto. Es sinergia con la habilidad que hemos visto de arcángel. Esta que tenía que transferir a todos los efectos positivos del enemigo. Vale, pues luego este señor va a transferir todos los de arcángel a sí mismo. Con lo cual, una manera de bufarse. Si bien se lo está quitando arcángel. Con lo cual, no sé. Propaga todos los efectos positivos a todos los aliados de la primera muerte no invocados. Vale, vale, vale. Entonces, arcángel se roba a todo a alguien. Imaginaros yo que sé. Que haya por ahí alguien que se paga un montonazo de cosas. Un wakandiano, un hero de alquiler, el que sea, ¿no? Y se lo roba a todo arcángel. Ese señor, Nemesis, se lo roba a arcángel y luego lo propaga a todos. Incluyendo a arcángel. Con lo cual al final está bastante bien la habilidad. Sí que es verdad. Y como luego arcángel, cada vez que mataba a alguien, creo. Ampliaba, ¿no? Efectos positivos. A ver, ¿dónde estaba eso? Eh... Dale, no. Era con su definitiva. Con su definitiva, si mataba, aumentaba la duración de los efectos positivos en más uno. Con lo cual, bueno. Si justo hacemos eso, ¿no? Lo propaga todo. Y en el siguiente turno de arcángel mata a alguien. Lo vamos a extender todos los efectos positivos. Con lo cual está bastante bien. Si bien no duran muchos turnos, esto no vamos a tener dos efectos positivos durante tres o cuatro turnos. Solo durante dos como máximo. Bueno, pues después de propagar los efectos positivos, estas acciones no propagan provocación, sigilo, regeneración ni salvaguardia. Otroga subida de velocidad a sí mismo. Otro salida de semilla a la muerte durante dos turnos. Con lo cual, la buena habilidad me gusta muchísimo. Porque hace daño, cura, bufa a la gente. Si este arcángel ya ha bufado. Y bueno, va a dar subida de velocidad. Con lo cual está muy bien, muy completa. Me gusta mucho y costa de energía muy bajo. Con lo cual me gusta mucho esa habilidad de Nemesis. Y terminamos con su ulti. Costa de energía 5 de 5. Con lo cual utilizará menos a menudo. Si bien sabemos que cuando arcángel mate va a dar energía de habilidad. Pero bueno. Ya veremos cuánto sucede eso y cuánto es el daño del personaje. Es muy importante esa parte. Para que este equipo funcione bien. Ataca a todos los enemigos. Inflige un 300 de daño. Roga un 10% de salud de cada objetivo. Y le da a redistribuir entre sí mismo. Y todos los aliados. El luz de bloqueo, etc. Vale. Eso sí que está muy bien. Porque está todos los enemigos. Un 10%. Cuando estemos bajos. Lo podemos hacer. Si tenemos el máximo. Que puedan ser 10 enemigos. Oye. Estamos curando a cada uno de nuestro equipo un 20%. Está muy bien. Si bien. Bueno. Es un costo de energía alto. Con lo cual. Además. Como estén bajos de vida. Y los mate con estabilidad. La energía de arcángel no va. Va a salir. Porque esta habilidad. O sea. La energía la da cuando él mata. No cuando muere un enemigo. Es la lástima. Pero bueno. Aún así. Pues oye. Si necesitamos hacerlos para matar. Pues lo hacemos. No es donde creo que este equipo. Es bastante imperativo. Que sea arcángel el que mata a la gente. Además de todo esto. Del daño y el robo de vida. Pues aplicará ralentización. Dos turnos. Y dos de hemorragia a todos los enemigos. Con lo cual. Él también pone hemorragias. Eso es perfecto. Para que su habilidad pasiva. Hace que luego. Bueno. Tiene menos armadura. El resto del equipo. En las incursiones se aplica trauma. A todos los enemigos. Dos turnos. Pues algo parecido a Spider-Punk. Que su trauma es solo de incursiones. Bueno. Además bastante parecido. Una habilidad de coste alto. Y bueno. Que hace bastantes cositas. El equipo me gusta bastante Nemesis. Me ha gustado mucho su kit. Lo de que cure con todos sus ataques. Está muy bien. Y aporta un poco más de daño. Que quizá arcángel le venga bien. La verdad. Creo que está. Está chulo. Además. Se protege a la gente. En ese sentido. De que cuando alguien baja de vida. Pues este le llegará el turno más rápido. Pega. A lo mejor tiramos ese ulti. Y le curamos un 20%. No está mal. No está mal. Está guay. Vamos a acabar con las habilidades de despertar de Hull Rojo. Que los cambios son mínimos. Como siempre. Son una línea que añaden. Y seguramente sean para Apocalipsis. Ya os lo digo. Básicamente. Que con este nuevo parche. Va a llegar por segunda vez. El evento de la guerra. Ya sabéis. Los equipos que tenéis que preparar. Si no recuerdo mal. Eran Asgardianos. Los que más tenéis que hacer el focus. Con lo cual. Echaros un vistazo. Si queréis hacer es azote. A los vídeos que tenemos en el canal. Tanto de gameplay. Como de mejores penalizadores. Para hacer ese azote. Y nada más chicos. Vamos a ver que ganamos con la saga. Cuando lo hagamos en la segunda modalidad. En la segunda dificultad. Básicamente. La habilidad especial. Que es esta que golpea adyacentes. Y quita barra de velocidad. Pues. Pues lo que hace es que si Apocalipsis es un aliado. O con tres o más clientes aliados. O sea. Una vez que tengamos Arcángel. También nos vale. También elimina la resurrección única. De los objetivos adyacentes. Con lo cual le quitaremos a tres. La resurrección única. Muy importante. Entonces. Creo que Rogue va a ser importante. Si va antes que Redhulk. Pero juraría que Redhulk es más rápido. Con lo cual. Pues sí. Efectivamente. Quitarle tres resurrecciones a los enemigos. Está muy bien. Y básicamente anula Dormammu en la arena. Creo que una vez que salga. Esta saga. Veremos menos Dormammu en la arena. Imposible que una meta con Weaver. Se establezca. No obstante. Como digo. Eso es cuando salga Arcángel. ¿Vale? No antes. Y ya por último. Tengamos a Weaver. Que sea sustituida por Apocalipsis en el futuro. Además de esto. Va a rellenar la barra de velocidad. De un siguiente aliado adyacente. Un 10%. Guay. Y rellenar la barra de velocidad. De un Apocalipsis aleatorio. Un 15%. Vale. Pues bien. Rellenar la barra de velocidad. Para que sea más rápido. Sin más. Veo rojo. La habilidad pasiva. Joder. Que larga es. Al final del turno de este personaje. Si Apocalipsis es un aliado. Tiene más 1 carga de activación. Hasta un máximo de 5. Con lo cual. No solo tienes que pegarle a él. Para que gane cargas. Sino que también. Fuera de guerra. Pues conseguirá una carga por turno. Si está Apocalipsis a su lado. Y luego después. Apocalipsis. Y los jinetes aliados. Obtienen un 60% extra. De concentración. Vale. Pues bien. No está mal. Para ir preparando este equipo de Apocalipsis. Y jinetes. De cara a la arena. Es un poco el uso que tendrá. Bueno. La arena y el resto de modos de juego. Pero si verá que. Desmontas 4 equipos. En guerra o crisol. Y no sé cuánta gente. Le va a compensar hacer eso. Con lo cual. Nada chicos. Hasta aquí llegamos. Ya hemos visto los kits de Arcángel Nemesis. Y habilidades de despertar del Hull rojo. En cuanto a aspecto de Nemesis. Me mola bastante. Le han hecho un poco. Parece armadura de estas. De exterminador. De Warhammer 40.000. Es una mezcla un poco. Entre la Hull Booster. Y Ghost Rider. La verdad. Pero mola. Mola el diseño. Es parecido un poco al de los cómics. Que se ha puesto. Solo que un poquito más. En modalidad Marvel Strike Force. Así que chicos. Con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y me dejan en comentarios siempre. Que opináis. De los kits de Arcángel y Nemesis. Cuál os ha gustado más. Si os ha decepcionado un poquito el de Arcángel. Si esperabais algo más. Y bueno. Ya sabemos como es un poco el personaje. La verdad. Un personaje que nos pide muchísimas cosas. Para su azote. Incluyendo los minions. Malditos. Y bueno. No sé si ese final nos compensa. Pero bueno chicos. Hasta aquí llega un poquito el vídeo. Dejadme todo eso en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo. Si os ha parecido útil. O si os ha parecido informativo. Dejadme un like muy grande. No olvidéis compartirlo. Con vuestra alianza. Y vuestros amigos. Suscribiros al canal. Para más contenido en Marvel's Strike Force. Y para el canal sigue creciendo. Estamos en todas las redes sociales. Encontraréis los links en la caja de descripción de este vídeo. Incluyendo en nuestro canal de Discord. Donde tenemos infográficos. Guías. Vídeos. Y una comunidad increíble. Además avisamos cuando hacemos directo en Twitch. De lunes a sábado. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!